Ay, qué lindo es vivir Cantando canciones, viviendo emociones Riendo, llorando, lo bueno es vivir Qué importa que sufra muchas decepciones Pues si al fin y al cabo las voy a sentir Gracias al de arriba yo tengo la vida Y un hermoso mundo para contemplar Ay, qué hermosa es la vida Yo quiero vivirla No importa que pase No importa que digan Toda es para mí Ay, qué lindo es vivir Un sol tan hermoso Suerte, pa' qué quiero más Ay, qué hermosa es la vida Yo quiero vivirla No importa que pase No importa que digan Toda es para mí No importa que destruyo